Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Portimao ya empieza a enfriarse y la Fórmula 1 ya está pensando en alternativa y bueno, está sobre la mesa nuevamente una cita doble en Bahrein, pero eso no se ve totalmente fácil y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el calendario de la temporada 2021 de la Fórmula 1 ya tiene su tercera cita de la temporada fechada para el próximo día 2 de mayo, 7 días antes del Gran Premio España que va a volver a tener a Barcelona como su sede oficial y bueno, lo que no tiene mencionado es el tercer evento lo que no tiene mencionado es la sede del tercer evento, bueno, desde la primera modificación del calendario en la que se retrasó el Gran Premio Australia hasta finales de año, quiero decir, y se dejó sin lugar a China se da por hecho que sería Portimao quien ocuparía la carrera por ser anunciada, sin embargo avanza el tiempo y la Fórmula 1 aún no termina de mover las fichas bueno, las dos partes estaban de acuerdo en el evento, la carrera 2020 dejó con buen sabor de boca y bueno, y el público local estuvo totalmente entregado y los promotores del circuito Portimao o quiero decir el circuito de Algarve, quieren hacerse un hueco en el elitista calendario europeo del Gran Circo sin embargo, para que se pueda hacer realidad, Portugal necesita también público bueno, 2020 dejó con un muy mal recuerdo en esa parte no solo se restringió el aforo sin prácticamente avisar sino que varios de los asistentes que sí han podido mantener su plaza fueron retenidos en las puertas de acceso perdiéndose el evento más allá de lo icónico que no podía pasar por no abarrotar las gradas sin importar que esté abarrotado las puertas de acceso bueno, ni el Gran Premio Portugal ni la Fórmula 1 quieren que vuelva a ocurrir algo parecido y lo cierto es que medio año después la situación aún está teniendo el mismo grado de incertidumbre que la versión 2020 la situación sanitaria es estable con curvas en continuo ascenso y descenso que hacen totalmente imposible predecir qué podría pasar el primer fin de semana a mayo bueno, mientras las dos partes continúan negociando en la cuantía económica que justifique correr cierto riesgo el tiempo ya se va acabando hasta el punto de que la FOM ya piensa en unas posibles alternativas bueno, podría haber una doblecita en Bahrein quizás rescatando el trazado de Sáquid el cual está en la mesa ya se hizo antes y los equipos estarían ahí un valor seguro dentro de lo que cabe pero existe un problema dentro del calendario es que entre Bahrein e Imola hay solamente dos semanas como margen un gran premio doble en Bahrein reduciría esto a una semana algo inviable, al menos según las condiciones de hoy en día donde los llegados a Italia deben guardar cuarentena en sus casas antes de poder realizar su actividad cotidiana bueno, lo más factible sería entonces retrasar una semana más el gran premio Emilia Romagna que será en Imola algo que si bien no es totalmente una locura e incluso el circuito lo agradece en búsqueda de una situación sanitaria mucho más estable requiere de un acuerdo formal entre cada una de las partes así como un quebradero de cabeza en logística apenas dos meses después de ver la vista bueno, el tiempo ya se está acabando y la Fórmula 1 tiene que tomar luego una decisión es la decisión que espero en muy pocos días y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao